En un juicio que desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas, ¿no? Yo no soy un profesional de derecho, pero en la carrera nuestra hay algunas materias de derecho. Y si algo que a uno le queda del derecho penal es la cuestión de la carga de la prueba. Este juicio del comienzo, la carga de la prueba estuvo invertida. Había que probar que uno no conocía a alguien, había que probar que uno no había estado en reuniones. Algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer. ¿Por qué? Porque hay un relato construido y alrededor de ese relato se organizó, no este tribunal, sino el de venir mismo. Todo un intento de cuestión probatoria. Y en este juicio oral muchas cosas quedaron aclaradas y desbaratadas. Parece que al principio yo le había dicho al señor Chicone que hablara con Lúñez Carmona y resulta que al final era un apretón de manos, que debía interpretarse como... Jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete de Chicone. ¿Sabes una cosa, señora jueza? Señor jueces, si fuera cierto esto, la parte que se transfirió no era toda de señor Nicolás Chicone. Quiere decir que si fuera cierto el supuesto del cohecho, también falta alguien que cohechó, que ni siquiera pasó por acá. Después del pedido de la UIF, vimos que fue fuertemente acompañado por los medios. Yo estoy acá. Si fuera cierto lo que dijo la UIF, yo no estaría acá. Si fuera cierto que hace falta alguna medida adicional para que yo no enfrente cada uno de los requerimientos que he recibido de la justicia, yo no estaría acá. Como tantas cosas en este juicio, ¿no? Las pruebas concretas contra los inventos, las fantasías y los dichos. Agite mediáticos. Y un poco también quienes estaban en las AFJP atrás de cada una de las cosas que pasa en la causa Chicone hace tantos años. Así que yo quiero dejar este testimonio para las jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas. Para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad. Que yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría, ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias.